La policía reportó la captura de siete presuntos integrantes del grupo delincuencial El Mesa, que tiene su base de actuación en Becho. De acuerdo con información oficial, una investigación de 28 meses permitió la captura de siete presuntos integrantes de un grupo delincuencial. Cuatro de ellos figuran como cabecillas en el cartel de los más buscados. Se hicieron efectivas las órdenes de captura en contra de alias Calambre, alias El Perro y Peluche. Estos dos eran los que manejaban estas finanzas criminales. Igualmente se captura alias Guayabo. Alias Guayabo y alias Calambre eran los encargados de la actividad de narcotráfico. Alias Peluche es hermano de alias El Montañero, señalado de ser cabecilla máximo de la estructura criminal. Y capturado el 26 de octubre de 2019. Pues eran quienes o fue quienes dieron las órdenes para los hurtos que se cometieron hace unos meses simultáneos en Bello de una empresa dedicada a los giros financieros y réditos. Los capturados serán imputados por concierto para delinquir, homicidio, secuestro simple y extorsión.